Hola que tal amigos de YouTube como están sean bienvenidos al canal de RobesNoG Bueno gente pues el tema de hoy día es como implementar un servidor VPS en la página de Vultr y como ganarse 100 dólares de manera gratuita en la página de Vultr para el uso de la compra de los servidores VPS Bueno como pueden ver la página de Vultr nos ofrece sus servicios en 32 localizaciones a nivel mundial ya sea en lo que vendría siendo el oriente y el occidente en este caso Norteamérica, Suramérica, Centroamérica lo que es en Oriente, en Europa, Francia y muchísimos países más que abarca a nivel mundial ok sus servidores están localizados en más de 32 localizaciones y nos ofrece pues con soporte y garantía todos estos servicios que nos ofrece ok mi gente bueno para poder probarlo nosotros vamos a adquirir 100 dólares de crédito para ello pues ustedes para poder adquirir van a tener que ingresar si o si por el link que les estoy dejando en la descripción de este video en la parte de abajo van a encontrar el link si o si van a tener que picar por ahí por el link el link vendría siendo esto voy a copiar y pues este link les voy a dejar en la descripción y en el comentario fijado ustedes ingresan por ahí y una vez que les lleve a esta interfaz donde dice Vultr la página misma de Vultr tendrán que colocar su Gmail y su password o sea registrarse aquí viene ya el momento de registrarse colocando un Gmail ya un email en su correo en este caso puede ser de Google o puede ser de Hotmail ya de Microsoft no puede ser un correo temporal si o si tiene que ser un correo que sea válido ya y la contraseña ustedes tendrán que inventárselo pero esa contraseña si o si tendrán que apuntárselo en su blog de notas ya que más adelante lo van a volver a usar para poder iniciar sesión ok bueno vamos a colocar acá lo que vendría siendo yo tengo mi blog de notas apuntado ya voy a copiar esto copio esto regreso pego donde dice Gmail ahora coloco la contraseña una contraseña inventada copio pego donde dice password ya como pueden ver les tiene que salir todito de color verdecito ahora presionamos donde diga create accounts ya presionamos donde dice create accounts bueno esto nos va a llevar a la siguiente interfaz bien acá nos dice que nos ha enviado un código a nuestro Hotmail a nuestro correo nos ha enviado un correo perdón nos ha enviado un código eso tenemos que colocarlo acá regresamos a nuestro bandeja de este de correo regresamos ahí bueno ahí nos dice norepli o el cometubuldur no picamos ahí nos ha llegado pues a través del correo este mensaje y damos en verificar donde dice verify your email verificando y les va a llegar acá autentificate code dice ok si o si les va a llegar un código de identificación ya les va a llegar un código actualizamos seguimos esperando hasta que nos llegue un código ya hasta que nos llegue un código vamos a correos no deseados a ver veamos acá a veces tienen que revisar su bandeja de spam para poder verificar que les haya llegado el código como pueden ver nos ha llegado donde dice correo no deseados nos ha llegado ahí no el código si es que no les llega revisen su spam ya si están en gmail revisen su bandeja de spam puede llegarles ahí este es el código el código va a ser diferente acá para cada persona y colocamos donde dice ahí colocamos el código presionamos en autenticate listo una vez estando acá pues presionamos en el botoncito de acá damos en confirm ya aquí picamos donde dice ok aquí picamos donde dice bueno aquí nada más nos quedamos en este punto gente acá si o si tenemos que confirmar nuestro gmail ya nuevamente confirmar regresamos a nuestro correo a nuestro bandeja de entrada ya regresamos donde dice norepli welcome to vulture presionamos donde dice verify your email nuevamente ahora si es el momento de presionar donde dice verify your email y esto nos va a llevar a la siguiente interfaz ok que dice acá tu correo electrónico ha sido verificado ya así nos dice y vamos a tener que registrarnos ok ahora nos pide un método de pago ya bailing nos dice un método de pago puede ser a través de lo vamos a traducir a español ya facturación un método de pago elige un método de pago nos dice tarjeta de crédito paypal cripto alipay te viene transfer si tienen credit card pueden colocarlo su credit card acá colocan acá lo que vendría siendo su nombre completo ya tu nombre completo nuevamente voy a traducir español no me está dejando listo su nombre ok tu nombre completo tu nombre apellido completo país tú eliges tu país tu dirección ya tu dirección en este caso con la que has registrado tu tarjeta de crédito detalles de tarjeta de crédito aquí colocas el número de la tarjeta de crédito los 16 dígitos que vienen en la parte posterior en la parte en la parte frontal de tu tarjeta vas a colocar y el mes y el año que el cvv ya saben es el código de seguridad y el mes y el año es la fecha de vencimiento de tu tarjeta el cvv está en la parte de atrás voltear la tarjeta y ahí lo vas a encontrar ok elige la cantidad nos dice acá bueno aquí una vez que hayan colocado esto colocan acá donde dice otro otro y aquí colocan porque aquí ven 10 25 50 100 y 250 cuando colocan otro y digiten acá 55 dólares es la mínima cantidad que ustedes van a realizar ese depósito o para que les va a cobrar no que les va a cobrar de su tarjeta para que les pueda otorgar 100 dólares de crédito directamente a la cuenta de bulto ya aquí presionan donde dice estoy de acuerdo con los términos de servicio y presionan en vincular tarjeta de crédito ya vincular tarjeta de crédito al vincular pues bueno una cosa más acá gente como pueden ver todavía no tenemos los 100 dólares ya total de facto ustedes si lo hacen directamente así vincular tarjeta este todavía no les va a aparecer los 100 dólares de crédito porque donde dice resumen ya aquí en resumen nos tiene que aparecer al costadito 100 dólares de crédito aquí no dice introduzca el cupón e introduzca el código para que nos aparezca los 100 dólares el código y yo les voy a estar dejando también en la descripción de este vídeo bueno gente para poder tener los 200 dólares de crédito o los 100 dólares de crédito pues es necesario colocar aquí un código promocional un código de promoción y ese código les va a dar pues los 100 o los 200 dólares de crédito dependiendo los códigos siempre van cambiando vulture mismo los cambia ya pues para ello en la descripción de este vídeo también les voy a estar dejando los cupones ya estos cupones siempre paran cambiando el link lo voy a estar dejando en la descripción de este vídeo si ustedes pican a ese link les va a redirigir acá como pueden ver ahí dice vulture promo codes mayo 2024 ya nosotros bajamos hacia abajo como pueden ver este aquí dice 100 dólares de crédito si solamente ustedes quieren ganar 100 dólares de crédito pues van a tener que colocar esto ya y si ustedes quieren ganar 200 dólares de crédito van a tener que colocar el este no el código que viene arriba si solamente desean ganar 100 dólares de crédito va a copiar este código que viene acá arriba y lo van a pegar acá ya y pues de la siguiente manera en este caso pues yo quiero el código más alto no copio esto ya se ha copiado estos códigos promocionales siempre van cambiando no siempre van a estar así y el link lo va a estar dejando en la descripción de este vídeo para que ustedes vayan y lo copian lo copian estos códigos ya esto es lo que tienes que copiar a regreso y pego acá y doy en apply ya una vez hecho eso doy en apply y listo y como pueden ver ahí me dice bonus de 200 dólares ya me tienen que figurar esto 200 bonus o 200 dólares de crédito ya dólares de crédito bueno y en este caso pues como ya les dije ustedes tienen que colocar su nombre a pedido completo tienen que decir si o si tienen que colocar su método de facturación en este caso le dije en otter y mínimo 5 dólares colócanlo ahí y dan en pican y agregue ya aceptan la casita tienen que marcar la casita y luego presionan dice link credit card o sea para que puedan realizar los 5 dólares de transferencia y les llegue los 200 dólares más los 5 dólares que están haciendo el depósito donde sería 205 dólares directamente a su cuenta esto le voy a llegar a la cuenta mismo de bultúr a la que están creando para que les va a servir este dinero y este crédito les va a servir para crear sus máquinas virtuales sus servidores en la nube y de esa manera ustedes ya puedan hacer lo que ustedes quieran o no les va a servir para almacenamiento les va a servir para que le creen una página web instalen el php myadmin instalen lo que es el mysql en ubuntu en este caso en ubuntu 20 o en el ubuntu 22 ahí es donde se puede instalar todos estos servicios como el mysql el apache y todo ello y hacer correr un servidor perdón hacer correr una web por internet ok pueden hacer el método de pago credit card pueden hacerlo con paypal ya con paypal incursen su nombre y apellido completo su localización su país donde están viviendo actualmente donde residen su dirección ya donde están viviendo en la dirección donde están viviendo su avenida giron colocan ahí y colocan en otter si o si en 5 dólares y agrega marcan la casita y pay with pay ya pagan con paypal y les va a llevar de igual manera los 200 dólares de crédito ustedes escogen paypal o tarjeta de crédito yo en mi caso les recomiendo que usen paypal si es que tienen paypal y tienen crédito en paypal usen paypal si es que de lo contrario no tuviesen crédito nada en paypal usen credit card y usen en otter no donde dice otter y ponlo en 5 dólares ya en 5 dólares para que sea mínimo porque los de arriba son de 10 25 50 dólares ok que sea 5 dólares tu mínimo de depósito no y de esa manera puedes tener esa cantidad de dinero ya tendrías los 200 dólares de crédito bueno podemos remover esto si nosotros podemos remover esto si no va a salir solamente 5 de crédito otro si yo me voy al otro cupón aplicó este cupón que solamente el de 100 dólares al regreso acá y pico acá este me dice doy en apple y como pueden ver acá solamente no sale 100 dólares de crédito ya como pueden ver a mí me figura 100 dólares de crédito ya no me figura más pero el crédito que que nos dice que el crédito expira en 365 días ya miran gente que expira en 365 días bueno ahí mismo lo dice no yo no no sea no lo digo yo si no dice crédito voy a traducir esto español el crédito vence 365 días después del registro ya pero si nosotros no vamos acá y el regreso acá y coloco lo que vendría siendo el de ya el de 200 dólares ya que me dice acá el crédito vence en 30 días después del registro ya ustedes ya saben cuál de ellos usaré entonces en este caso en el primero o el segundo en este caso si yo regreso al primero para explicarlo bien voy a eliminar esto ya y coloco esto y lo voy a aplicar y me dice así no igual igual hasta 100 soles el crédito vence en 100 soles no 100 dólares el crédito vence en 365 5 días después del registro ya o sea quiere decir que tienen un año para que puedan usar ok ya listo y 100 dólares de crédito total la viable de crédito no dice acá días pero qué raro nos diga eso no bueno gente pruébenlo ya pruébenlo usen uno de los dos si no les da los 100 dólares de crédito es probable pues que les dé con el segundo estos códigos siempre van a estar cambiando constantemente con el pasar del tiempo mes a mes vulture cambia los cupones y algunos caducan algunos vencen algunos expiran y siempre en su página oficial va a estar actualizándose no bueno entonces yo les recomiendo que usen más este de acá el de 200 dólares ya que figura ahí no figura ahí 200 ya pero pruébenlo con el de arriba con el de 100 ya que nos da la ventaja de poder usarlo durante 365 días los 100 dólares de crédito ya pruébenlo con cualquiera de los dos pero lo tiene que figurar así no bueno una vez estando ahí hacen su pago y directamente les va a llegar llevar una vez que se haya este digamos se haya registrado y pues les tiene que figurar directamente los 100 dólares ya no en su cuenta ya debe de figurarles bueno en este caso ya me voy directamente a lo que vendría siendo digamos que ya se han creado no se han creado una cuenta y ahora les voy a mostrar la manera de cómo este implementar un servidor nos vamos a donde se deploy más como dice ad manager database no 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 nos vamos a ir donde dice deploy new server ya la primera opción donde dice deploy new server lo vamos a ir luego en acá pues vamos a tener que seleccionar el mínimo ya el mínimo donde dice este bar y metal cloud compute charlet gpu ya este es el mínimo ya este es como pueden ver los costos van subiendo 36 dólares ahí me dice 36 dólares el otro me dice 14 el otro me dice 540 dólares por mes el otro es 350 dólares por mes pues yo selecciono el más bajito no que es cloud compute charlet gpu bajo abajo y aquí selecciono lo que vendría siendo como estoy en perú pues el servidor más cerca a perú vendría siendo brasil o santiago este caso voy a seleccionar a sao paulo de brasil ya sao paulo de brasil ustedes seleccionen el el servidor o el país que esté más cerca ya el donde reside donde vive más cerca para que tengan baja latencia y mayor velocidad bajamos acá donde dice shows imagen seleccione la imagen aquí nos dice directamente ustedes pueden crear aquí tenemos para windows windows ya windows incluso hay windows 11 creo acá o windows 10 y así nosotros seguimos buscando más imágenes en este caso pues me voy acá donde dice a ver a ver ok como pueden ver donde dice marketplace app pueden ver ahí tenemos openlite wordpress cpanel tenemos el cpanel también bueno vamos a la opción 2 tenemos acá el ubuntu no queremos simplemente lo estoy mostrando tenemos el wordpress directamente para que ustedes puedan implementar ya pero no les recomiendo ya que lo hagan directamente yo les recomiendo que es que lo creen en ubuntu 20 o en el ubuntu 22 si ustedes desean pues crear una una página web instalar el php el mysql lo que es el como se llama el php myadmin ya directamente en el ubuntu y como pueden ver ahí están las imágenes ya tenemos ahí windows como pueden ver son windows server bueno me voy en este caso a ubuntu y selecciono lo que vendría siendo la opción 20 ya ahora salió la ubuntu 24 ya la 23 también incluso salió pero vamos a seleccionar la ubuntu 20.04 bajo abajo y selecciono acá donde dice choseplan selecciono pues uno que sea de a ver uno que sea de 4 gigas de ram ya esto de acá me trae 100 gigas de almacenamiento 2 cpus 4 gigas de ram y los 100 gigas de almacenamiento es de conexión NVMe o sea disco sólido NVMe ya cuando nos vale no vale 43 dólares punto 20 ya con los 200 dólares de crédito que tienen de sobra pues les va a soportar pues pueden cuanto más alto va a ser mejor la velocidad de su sitio web ya de su sitio web cuanto más alto los gigas de la memoria ram cuanto más alto es mayor la velocidad de su sitio web yo les recomiendo el de 4 gigas para adelante pueden elegir el de 8 probar pero les recomiendo de 4 ya una vez seleccionado de 4 pues bajamos hacia abajo nos dice aquí autobackups lo dejamos habilitado el autobackups pero en este caso pues yo lo voy a desactivar ya ustedes pueden dejarlo habilitado esto ya el autobackups va a que les genere copias de seguridad bajamos abajo y aquí vamos a colocar un nombre nada más un nombre al servidor en este caso pues se va a llamarse prueba prueba web nada más ya prueba web una vez seleccionado eso pues verifico que todo esté correcto esté en Ubuntu 20 ustedes pueden trabajar con el Ubuntu 22 no hay ningún problema pero yo voy a poner el Ubuntu 20 listo bajamos hacia abajo para que ustedes puedan migrar su página web y todo ello yo les recomiendo el Ubuntu 22 ya trabajen con la 22 es la última versión voy a seleccionar el 20 y presiono de Iniciar Deploy No aquí esperamos a que se inicie la instalación del servidor bueno esto se va a implementar hace en dos minutos a tres minutos menos un minuto un minuto y medio gente ya tienen que esperar un minuto y medio y listo estaría implementado tiene que estar de color verdecito tiene que decir running ok ahora como pueden ver dice running corriendo ingresamos y como pueden ver dentro ya vemos lo que vendría siendo show password si ustedes pican al ojito donde dice show password se va a copiarse la contraseña que ven ahí ya lo tengo implementado pero dentro recién se está instalando su Ubuntu que me dice aquí tenga en cuenta es posible que su servidor aún esté terminando de instalarse y arrancar durante los primeros minutos de activación si el servidor no hace ping puede ver la consola para monitorear el progreso ok esto tiene que desaparecer ahorita como pueden ver nos está diciendo que está en proceso de instalación su sistema operativo de Ubuntu esperamos nada más a que se termine de instalar porque les digo esto gente del Ubuntu ya que sus servidores son veloces son mucho mejor ya no se compara pues a otros hosting proveedor de hosting como HostGator como lo que es el este como se llama algunos hosting que ofrecen sus servicios para la creación de página web pues no es más veloz que Ubuntu Ubuntu la supera con creces ya y es por eso que les recomiendo esto instalar directamente desde cero su php myadmin su mysql su php 2.0 en este caso instalarlo manualmente ya crear la base de datos manualmente dentro de el este dentro del de Ubuntu ya de manera manual y hacer la conexión ¿no? hacer la conexión a tu wordpress ya esa base de datos del php myadmin hacer la conexión a tu wordpress para que ya esté conectado y tenga acceso a una página web ok ya debe estar implementado ustedes tendrán que descargarse el aplicativo de PuTTY ya para poder ingresar se van acá PuTTY buscan en internet y donde dice download se lo descargan ya en este caso pues yo ya tengo descargado voy a ingresar ahí doy open presiono aquí en asset el usuario para todos es root ya root damos enter ahora me pide password copio el password y para poder copiar el password que es esta o sea esta de acá del ojito simplemente donde dice la hojita copy password pican ahí y se ha copiado la contraseña para poder pegar acá un clic derecho nada más clic derecho y un enter ya no se nota la contraseña pero ya se ha pegado con el clic derecho damos enter y como pueden ver ya estamos dentro de la consola ya aquí ustedes van a poner lo que es apt update 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 y el apt upgrade ya se para tenerlo actualizado siempre tienen que tenerlo actualizado antes de instalar lo que es el php myadmin el mysql tienen que tenerlo actualizado con el apt update y el apt-up grade digita un y and enter y bueno aquí esperan nada más la actualización que llega al 100% y ya lo tendrían todo listo ok una vez que esté actualizado instalan ya lo que es el php myadmin el mysql el ok voy a iniciar con la instalación de el mysql primero luego el php myadmin luego el apache ya dentro de dentro de la consola de Ubuntu para que de esa manera puedan levantar lo que es su web bueno gente ahora si llegamos a la parte final del contenido ok recuerden ingresar por los links que lo estoy dejando en la descripción de este vídeo hacer tal y cual como lo estoy haciendo en el vídeo de lo contrario pues no van a obtener estos beneficios de Ubuntu ya siempre ingresando por los links que lo estoy dejando en la descripción a registrarse bueno para poder registrarse en el primer comentario fijado va a estar el link ingresan por ahí y se registra ok y donde podrán encontrar estos cupones estos cupones el link lo va a estar dejando en la descripción de este vídeo revisan ahí y pican ahí les va a llevar a esta parte para que puedan usar estos cupones ya estos cupones siempre se van a estar actualizando bueno es nada más mi jetita eso fue todo acerca de Ubuntu ya espero que les haya gustado el contenido si es así pues déjame su buen like su suscripción al canal muy importante comenten en la descripción de este vídeo que les pareció si es que les funcionó o no pues nada más mi jetita y hasta la próxima chao chao cuídense